Bien, Angelín, bueno, ¿cómo está llevando esta nueva normalidad dentro del gimnasio? Nueva normalidad nos referimos a muchos protocolos, el tiempo limitado, primero te contanos, ¿cómo la fueron llevando desde que pudieron retornar a los entrenamientos acá? Bueno, primero que nada tratamos de mantener el tema del protocolo, hay que respetarlo, la gente ingresa, se higieniza los pies ahí en la alfombra, se pone alcohol en gel y cada uno se ubica en uno de los cuadrados para comenzar la clase, tratamos de mantener la distancia, el tema de la limpieza, los objetos, las clases no duran más de 45 minutos, de ahí la limpieza y cosas de que se vayan para que no se crucen con el otro grupo y todo ese tipo de cosas, que no haya mucha gente junta y demás, tratamos todo el protocolo de respetarlo como debe ser. ¿Y cuánto costó hacerle entender a la que ven a ese ejercicio de que hay que respetar el protocolo? No, en realidad la gente misma viene como consciente de lo que está pasando y bueno, no sé si hubo alguno o no que no quisiera o no pudiera, pero lo tuvo que hacer sí o sí, no vimos ninguna persona que no quisiera o que se opusiera, por ejemplo, ellos cuando terminan la clase tienen que limpiar sus objetos y nadie, todo el mundo colabora, nos está pasando la gente, la verdad que está colaborando mucho y bueno, nosotros también, porque creo que es mucho, ¿no? Es cuidar para cuidarnos entre todos. Vieron casi dos o tres meses cerrados, ¿cuánto costó la normalidad de volver a reacomodarse? No solo la gente que venga, sino también en lo económico, en volver a acomodarse en todos esos aspectos. Sí, fue un tema, nosotros dimos clases por Zoom, encima habíamos empezado hace poquito y bueno, nada, tuvimos algunos, no llegábamos a cubrir los gastos del gimnasio, así que bueno, nada, tuvimos que volver a, digamos, inversiones nuevamente, pero hubo mucha gente que se copó, que hizo las clases por Zoom y eso también nos ayudó muchísimo a tratar de, bueno, de pasar estos momentos, ¿no? Este mal momento. Es importante que sigamos cada uno los protocolos y que tomemos en serio estas cosas que están pasando para evitar esto, porque creo que cada uno haciendo su, desde su lugar, desde lo que le toca, poniendo su granito entre todos, vamos a lograr que esto no se, porque si se vuelve atrás, la verdad que a la vez partimos en todo sentido y todos, tanto la persona que viene a hacer la actividad como nosotros, al brindar este servicio y demás, es muy importante que cada uno desde nuestro lugar haga lo que tiene que hacer para que no pase nada grave, digamos, en el ámbito de este y qué bueno que todos estemos colaborando de esta manera, porque así se hace ver que de verdad estamos haciendo las cosas bien. Y ahora sí, la última. ¿Cuánto le costó al que retornó a los entrenamientos después de varios meses para acomodarse? Hubo un periodo de adaptación, para algunos no tanto, porque bueno, como te dije, el tema más, digamos, más difícil fue adaptarse nuevamente a pesos, a todo ese tipo de cosas, pero después de que estaba entrenando por Zoom o demás, fue un poquito menos, pero a la vez sí costó por el tema de la adaptación nuevamente. Ayá, bueno, muchísimas gracias y bueno, seguílo bien. Bueno, muchas gracias a vos, vamos a hablar.